Yo no lo conoce Yo no lo conoce Ahora no me conoce Y cuando me pedía cosas ¿Como así que le pedía? ¿Eh? ¡Hijo no soy un hombre! Te me has colocado en la cama y te tapeaba Pues si mami estos dos últimos meses que hemos estado Oye ese marido tuyo es como sonso ¿no? No se da cuenta de lo que yo te doy Y él es como su abobado ¿no? Vos sabes que yo soy tu papi negro El que te monta en la cama y te pone a saltar y daña El que usted esta mas bueno que a él es un pichicol ¡Pichicol! ¡Pichicol! Miren, miren, miren Lo tiene grandísimo No, usted sabe que es lo que es Hostia mami como te venía contando Usted decía este tapeo Uy hermano que era que puede Que quiera cometer una vueltica por ahí hermano Que papi ya vengo yo Ya vengo espere ya Espere ya vengo Este es en branda con todo hombre hermano ¿Mi hembra? Si hermano Osea que se va a ver con su ma... Si hermano Gracias pues hermano Vamos ahí hermano Ay no 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 Dios mio Mami vení 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 Ve Cuando vos bailate así No olvides el huele conejo malo ¡Vamos ni ve 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 ve! Ve mami Cuando vos bailate así Ve Y una vez me metiste un correntazo ve Pero mami Ve ve no 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 esperate ni Pero este pelo imbrutado que puede Ve hasta monte de nevo ya donde es que trabajas puede Se me cayó la peluca La peluca Dios mio bebe te voy a decir Manito vení Te acordás No te acordás de mi El que te escribía por facebook Si yo me acuerdo Si Es que con estos cachitos sabes que Si Ando mas que no suavecito Porque vos sabes que le tomo la vuelta Vení y te digo Como ería pues Como que vamos a hacer pues Que pasé pues Ese cucuyo no lo saco manito Respeteme el cu**o pues Respeteme la hembra oyo Pero mire Ah usted no se de esos peor No toque lo que no es suyo Córrese 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 Venga le digo hombre Usted no se deja ni hablar pues Vení dame una vueltica Ve bailame como la Como bailan esas babies en el infierno Baila 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 Valentino Yo se que te gusta una perra de engancha No se que tu quieres con el mento de un trino Ay Dios mio No 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 bailes mas No bailes mas que aquí me asusta Pero ve Te voy a decir una sola cosa ¿Vos tenés nervio? No Si era el que tiene novio esta Me esta mintiendo Me que perro Vení te digo ve Ve Hoy día Quiero que me cociné de una de en la casa Para que algún filo Que me entendés Si yo le cociné Y esta muchacha pa donde que se fue Cuando vos cociné Yo veía el baratama Es que el perro en mi Que pa No sois que andas si con este Y este pedazo de viejo que ni se para bien Yo no lo conoce Ahora no me conoce Y cuando me pedia Como asi que le pedia Como asi que le pedia Oh my god Y vos sos un hombre Te me has colocado en la cama Y te tapeaba La piada No 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 No